El estudiante de medicina Roxana Miranda Rojas se mostró en desacuerdo con la sentencia de tres años de pena suspendida que dictaron contra su expareja tras haberla golpeado brutalmente el pasado 1 de mayo del 2017. La mañana de ayer se realizó la audiencia donde la jueza de tercer juzgado unipersonal de Nuevo Chivote, Eliana Reto de los Ríos, determinó solo dictar a tres años de pena suspendida contra André Ñope Pérez de 22 años por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones leves. La verdad es que desde un comienzo yo no me metía mucho porque estaba mal psicológicamente entonces como que esos temas tampoco no quería que me afecten mucho, entonces yo pero por lo que he visto y en las sesiones y en las audiencias que ha habido, incluso cuando yo he ido a conversar con el fiscal, yo no me he sentido defendida en ningún momento por el fiscal, por el fiscal no, o sea no sentía que me daba como que ese apoyo, al comienzo sí quizá, al comienzo sí, pero luego por ejemplo yo vi el cambio cuando falté a dos audiencias o a una creo, porque las lesiones estaban como que para que vaya para lesiones graves, entonces yo falté una audiencia, esa no fui y a la siguiente audiencia ya eran lesiones leves. ¿Te parece injusto el fallo que ha dado la jueza? No debía ser lesiones leves, debía ser lesiones graves. ¿Algo? Pero es injusto, si se hubiera condenado como lesiones graves, yo estuviera contenta. El fallo es inapelable, ya no puedes apelar a esta decisión. No estoy muy informada de eso, pero si es que se puede apelar, sí. Precisó que la magistrada halló culpable a Andreño Pérez, luego que el acusado se acogiera la terminación anticipada del proceso, sin embargo solo lo sentenció a tres años de pena suspendida y al pago de 20.000 soles de reparación civil. La joven mujer consideró esta sentencia como injusta debido a que las lesiones ocasionadas por el golpe sí fueron graves, además que le causó un serio daño psicológico que lo ha llevado a recibir terapias. No se lo sancione, no sé si se necesita el encarcelamiento. Yo solamente quiero que se sepa o que sea o que hubiera sido por lesiones graves porque fue grave y de acuerdo a eso que está estandarizado supongo como lesiones graves son su pena, porque ahora le han dado su pena como lesiones leves, pero no son lesiones leves, son lesiones graves. Entonces, quizá yo en un momento o al comienzo yo no estuve bien defendida, porque en realidad es así, por eso a último momento, recién hoy día yo recién he cambiado de abogado. Con respecto a la reparación civil, ¿también estás conforme con lo que ha resuelto la jueza? De acuerdo a eso, en realidad fue como que petición de él, porque en todo lo que se ha recaudado y todo eso, él nos había estado pidiendo otro monto, pero en realidad con lo que él dijo de que estaba mal o esas cosas y que no tenía posibilidades, bueno, eso es lo del dinero es como que superficial, no es por el dinero, lo único que estoy descontenta es porque no eran lesiones leves, eran lesiones graves. Aparte de las lesiones que tú has sufrido y que te has recuperado tras estos dos años, ¿has logrado recuperarte del trauma psicológico que ha dejado de estar en los problemas? Estuve mal, como un año así, mal, porque yo después de eso, yo lo defendía. Gracias. 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 Gracias.